Pamplona se prepara ya para los Sanfermines con su recién llegada alcaldesa, la regionalista Cristina Ibarrola, que a muy pocos días de la celebración de la fiesta lo afronta con mucha ilusión. Me gustan mucho, bueno, fundamentalmente los Sanfermines de día, evidentemente, pero vivirlos Como alcaldesa me parece un honor difícilmente comparable a cualquier cosa que puedas imaginar. Además, este año las fiestas cuentan con la sorpresa de una campaña electoral que arranca el 7 de julio y que bajo su opinión nadie en Pamplona estará pensando mucho en ella durante esos días. Es una fiesta en la que te sientes integrado en cuanto llegas y yo creo que es un orgullo para todos los que somos de aquí. En esta ocasión, el encargado de prender la mecha que da la bienvenida a los Sanfermines será Osasuna. Me parece que prácticamente toda Pamplona ha acogido con agrado que sea Osasuna el que lance el chupinazo. Creo que nos ha dado momentos de orgullo y de ilusión y de esperanza. La alcaldesa muestra también su deseo de no perder tradiciones tan importantes como esta, haciendo un llamamiento a los grupos, en especial a Bildu, para no vivir sucesos tan lamentables y que Pamplona disfrute de unas fiestas y una procesión en convivencia y libertad.